¿Qué tal? Gracias. Aunque ha pasado más de una semana de ese suceso, la policía todavía no ha logrado capturar el sujeto y aparenta no tener pistas. Les advertimos que las imágenes pueden ser fuertes. Como mujer uno se siente mal. Esta es solo una de las reacciones al ver el perturbador video de un sujeto que utilizó una correa como si cazara a su víctima de 45 años. La arrastra por la acera hasta que pierde el conocimiento y entre dos vehículos abusa de ella sexualmente. Es un peligro. Tenemos que cuidarnos y tienen que poner más seguridad en la calle. Porque mire, eso fue a las horas de la noche y fue demasiado. Nuestro equipo no pudo permanecer en esa esquina por la circulación de varios individuos con actitud amenazante. Pero notamos que la mayoría de los vecinos domina el incidente ocurrido a las 3 de la mañana el pasado 1 de mayo. Yo lo que opino es que si no tenemos que salir de la casa, no tenemos que salir. Nos mantengamos en el apartamento. La policía está en otra cosa, menos en la seguridad de las personas. Sí, está muy mal. El alcalde debe de hacer algo. Tener más policías en las calles, así como tienen en el metro, que los tengan en las calles también, patrullando las calles por la noche. Esto ocurrió en la calle 152, esquina avenida Cortland, en Melrose. Y el caso se suma a las 511 violaciones sexuales que han ocurrido en lo que va de año. Mismo número que en 2023. Y Brooklyn es el condado más afectado con 149. Hablamos con el exoficial del NUIPD y profesor de justicia criminal, Felipe Rodríguez. Una persona que camine sola, así, ¿qué mecanismos de prevención puede tomar en cuenta? Lo primero que podemos hacer es prepararnos mentalmente, ¿verdad? Porque a veces no estamos pensando que algo lo puede pasar a uno. Una de las cosas más simples es siempre andar con las llaves en la mano, ¿verdad? Uno puede caminar normalmente así y si algo pasa y Dios no lo quiere, podemos usar las llaves como una alma. Usar los cristales, ¿verdad? Los vidrios de los negocios para poder a veces quién está detrás de nosotros, para ver las reflexiones. Y si yo veo que una persona ya me está siguiendo por un rato, me siento incómodo, yo para seguida doy la vuelta en la dirección de ellos. Básicamente tenemos que tener la mentalidad como si estuviéramos en una zona de combate ahora, de tan malo que están las cosas en la ciudad. Si usted sabe cómo llegar hasta este individuo, llame directamente a la policía al 1-888-57-Pista. Desde el Bronx, Karimerson, Noticias Univisión 41. De vuelta a Estudios.